Ah, una pasada Luciana Hola que tal, familia de Boog Yo soy Boog Boog Número 5 El sujeto que estás por ver probablemente lo hayas visto. Es mexicano y se hace conocer como Lalo Escalante. Una fría noche pasadas las 3 de la madrugada, Lalo se introduce en un cementerio acompañado de un supuesto muñeco poseído para llevar a cabo una sesión espiritista. La intención era la de tratar de contactar con el ser que posee el muñeco y lo que sucede a continuación, te pondrá los pelos de punta. Si una entidad se está comunicando conmigo mediante aparatos, quiero que también se comunique durante la ouija. Si realmente es algo poseído que tiene este muñeco, yo te invoco que te presentes y muevas la ouija sola. Muévete tú, apaga una veladora. Quiero escucharte el radio otra vez. Siento como una vibra muy fuerte, amigos, una vibra muy fuerte en este sitio, amigos. No, cabrón. El muñeco se movió, güey. Esta madre se movió. Yo lo vi que se movió la cara. Nuestro protagonista tiembla de miedo tras captar en video el movimiento de un muñeco poseído. Creo que no quedan dudas que dentro de ese muñeco habita un ser maligno, por lo que Lalo decide que ya es suficiente para esa noche. Saliendo inmediatamente de allí, llevándose consigo el muñeco para devolverlo a su altar, donde supuestamente permanece quieto. Número 4 Para este caso tenemos algo sucedido en mi país, Colombia. Y aunque el video sea corto, logra aterrar a todo quien lo ve. El metraje fue subido a Instagram. En pantalla tenemos a una niña viendo tranquilamente sus dibujos animados. Pero no pasan ni tres segundos cuando lo ve. Pero algo extraño ocurre. Mi hija cuando le ponen princesas no copias de nada. ¡Luciana! ¡Chana! ¡Chana, cójala! De repente una cabeza se ve en el fondo de la habitación, pero aparece tan solo unos instantes antes de desaparecer. ¡Luciana! ¿Qué ocurre? ¿Pero? Luego de esto el padre de la niña empaca maletas y sale de su casa con su familia. Para ser sincero yo haría lo mismo, al saber que algo extraño se oculta en las paredes de mi casa. El equipo Haunted Ghost se encuentra explorando una calle que es famosa por ser embrujada. A menudo residentes de la zona dicen encontrarse con figuras extrañas cuando pasan por allí, por lo que estos investigadores se atreven a cruzar esta calle en la oscuridad y a altas horas de la noche. Cuatro misteriosas figuras aparecen al costado de la carretera. Asustando de golpe a los chicos, sin duda lograron quitarles el aliento, por lo que estoy seguro que esta noche esos aterradores ojos brillantes aparecerán en tus más profundos sueños. Número 2 Unos conocidos exploradores visitan una casa abandonada, la cual se encuentra abandonada en medio del bosque. Al llegar a la ubicación realizan un en vivo para mostrar a su audiencia pruebas irrefutables de lo que sucedería en esta casa. No pasa mucho de iniciar la transmisión, cuando gran parte de la audiencia se manifiesta advirtiendo que algo muy extraño ocurre a sus espaldas. ¿Araña? Si 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 pasillo y si lo acercamos un poco notamos que tiene el aspecto de una anciana de pelo blanco esta manifestación tan solo permanece unos instantes por lo que al volver a pasar la cámara se topan con el ente que antes se encontraba allí pero ahora ha desaparecido increíblemente eres lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá antes de avanzar al primer puesto reto de dejar tu me gusta compartas en tu perfil y te suscribas a este canal en mi instagram posteo historias de terror todo el tiempo si me sigues te apuesto todo lo que quieras a que no te arrepentirás si de algo estoy seguro es que las madres nunca mienten mi madre me lo repite todo el tiempo me dice que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos pero a decir verdad algunas veces la realidad supera la ficción este es el caso de un grupo de exploradores los cuales decidieron ingresar en una vieja cabaña sin saber que este era el hogar de un viejo leñador está maldito desde que hizo un pacto con entes del más allá de este hombre se dice que es alguien muy agresivo y que está decidido a llevarse cualquier alma para saldar su deuda por lo que luego de que estos investigadores entraran allí esto fue lo que lograron captar y y Como dicen las sabias palabras de mi madre Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos Y a pesar que aquí no logramos ver ninguno de los dos extremos Estoy completamente seguro que aquello si está vivo Estaba intentando arrastrarlos a su muerte No me voy sin antes pedirte tu maravilloso me gusta y una suscripción O esta aterradora voz que escuchas Retumbará en tu memoria y cada esquina de tu habitación En especial antes de dormir Yo he sido Bukbuo y que el miedo te acompañe Adiós Si llegaste hasta esta parte del video Comenta el emoji de un diablito Le haré triple corazón a todo el que lo haga Por cierto seguimos mostrando nuestro rostro en los próximos videos A ustedes que dicen buditos Adiós